Bienvenidos, dense un aplauso por estar aquí en esta noche que bueno verles llegaron, llegaron a veces esos consideran un milagro que llegaron en la noche miércoles que están aquí pero yo sé que ustedes están dispuestos listos y ansiosos para estudiar la palabra de Dios aún en medio de esta estación navideña verdad donde todo es fiesta, días libres, shopping y todo ese rollo están dispuestos a venir y pasar un tiempo en la palabra de Dios, hemos tomado una mini pausa bueno hasta el próximo año en nuestra serie de los miércoles acerca del movimiento carismático hemos estado estudiando el movimiento carismático ya por varios meses pero durante ya al final de noviembre entrando en la temporada de navidad y de diciembre tomamos una mini pausa para enfocarnos en no solo el nacimiento de Jesús pero en lo que realmente significa la encarnación lo que es Dios en medio de nosotros entonces estos próximos miércoles vamos a estar enfocando acerca del nacimiento de Jesús pero enfocándonos en este sentido de preparación como nos preparamos nosotros no solamente para celebrar una fiesta no solamente para estar listos para comer un poquito más de lo normal pero como nos preparamos pero como nos preparamos para un tiempo de celebración acerca de Cristo Jesús acerca de Dios hombre y lo que significa al conocer que Él ha resucitado Él ha ascendido, Él ha ascendido y Él ha prometido regresar y es por eso que estos miércoles vamos a tomar un tiempo en la palabra de Dios pero entendiendo un concepto de preparación como me puedo preparar para la navidad y otra vez no solamente el día festivo pero el acto de que Dios entró a la humanidad para rescatar y salvar a la humanidad te voy a invitar a que abras entonces tu Biblia en el libro de Isaías el libro de Isaías nos va a dar un buen tiempo y examinación acerca de una profecía acerca de Jesús una anticipación acerca del Mesías porque los judíos tanto deseaban buscar o tener o recibir un Mesías y el libro de Isaías y el libro de Isaías nos demuestra y nos ayuda bastante anticipar y ver proféticamente como Jesús es anticipado desde el Antiguo Testamento y como se cumple estas verdades en el Nuevo Testamento Isaías capítulo 9 vamos a empezar ahí y voy a leer una porción muy conocida y luego nos vamos a enfocar en algunos versículos de esta porción capítulo 9 vamos a empezar desde el mero principio versículo número 1 y dice la palabra de Dios pero no habrá más melancolía para los que estaban en angustia como en el tiempos pasados él trató con desprecio la tierra de Sabulón y la tierra de Neftalí pero después la hará gloriosa por el camino del mar al otro lado del Jordán de Galilea de los gentiles el pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz a los que habitaban en tierra de sombra y de muerte la luz ha resplandecido sobre ellos multiplicaste la nación aumentaste su alegría se alegrarán se alegraron en tu presencia como con la alegría de la cosecha como se regocijaron los hombres cuando se reparten el botín porque tú quebrarás el yugo de su carga el báculo de sus hombros y la vara de su opresor como en la batalla de Median versículo 5 porque toda bota que calza el guerrero en la fragor de la batalla y el manto revolcado en sangre serán para quemar combustible para el fuego porque un niño nos ha nacido un hijo nos ha sido dado y la soberanía reposará sobre sus hombros y se llamará su nombre admirable consejero Dios poderoso Padre eterno Príncipe de paz el aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre el celo del Señor de los ejércitos hará esto aquí está la promesa de un niño del Mesías que llegará a gobernar justamente y eternamente la tierra le regresará a su gente las promesas que él ya había dado en ellos por eso que versículos 6 y 7 son los más conocidos cuando leemos las escrituras acerca del Mesías en el Antiguo Testamento pero vemos cómo anticipó los primeros cinco versículos cómo anticipa y el estado y el contexto de cómo estaba la gente antes de que esa promesa llegara a reducir es importante entender cómo la gente de Dios en el Antiguo Testamento tenía que esperar en Dios por su salvación tú y yo tomamos a Jesús a veces muy ligeramente en el aspecto de que oh ya sabemos que él llegó y ha sido crucificado él ha resucitado ok ya sabemos la historia we know the story let's move on pero en el Antiguo Testamento todos por cientos de años estaban ansiosamente esperando exactamente lo que el profeta Isaías está diciendo un tiempo de paz un tiempo de un gobierno justo cuántos quieren un gobierno justo verdad un tiempo de la presencia de Dios que trae gozo un tiempo de luz en vez de oscuridad un tiempo de donde uno puede estar libre en un tiempo de libertad con su Dios ellos esperaban esto y lo anticipaban en tiempos buenos y en tiempos malos es por eso que durante este tiempo de festivos ya hemos escuchado la música navideña ya hemos comprado no sé si tú has ido ya a celebrar a comprar los regalos para tus hijos, para tu esposa, tu esposo o lo que sea ya la agitación verdad de ir a comprar cosas y de estar en los malls y en el casco y en el Walmart y todo ese rollo no y si eres más moderno en Amazon y ahí estás metiendo todos a tu carrito de compra o sea ya estamos en esa anticipación pero no podemos desviarnos y enfocarnos solamente en esos aspectos de gozo porque esos aspectos de gozo y de una pausa en medio de mucha oscuridad ponte a pensar la navidad usualmente es un tiempo y no para todos porque para algunos si es difícil, es triste un ser querido murió o ya no están con ellos y la navidad también les recuerda de una triste realidad que han perdido a alguien pero para la mayoría la gente llega como al final del año trabajando todo el año duro, duro y llegan como anticipando esta estación porque pues los tamales, las galletas el espíritu navideño a veces como que sobresale y hay veces que gente se contenta y son un poquito más nice y tienen un carácter muy diferente porque hay una pausa en nuestra estación del año donde estamos buscando algo bueno para celebrar, reunirnos con nuestras familias tal vez te compran el regalo que tanto quisiste tal vez puedan arreglar las relaciones entre familias porque en la navidad como que la tensión a veces entre familias está difícil pero tal vez a través de unos tamalitos se pueda arreglar la situación cositas así que nos ayudan como enfocarnos en una, en algo contento pero llega enero y llega febrero y como que el high de la navidad ya después como boom, back to reality y tienes que prepararte por los impuestos que tienes que pagar en abril and just back at it, ya empezamos otro año más para empezar a trabajar otra vez y intentar a sobrevivir por otro año es un poquito, tiempo poco de altos niveles de dopamina nuestro cerebro, dopamine que nos hace contextos pero luego se baja y es por eso que el cristiano debe aprender a no solamente sobrevivir por lo que la cultura nos puede dar en nuestras manos para hacernos felices y contentos sino entender que esperar en Dios es lo que realmente trae nuestra estabilidad y nuestro contentamiento y nuestro mayor gozo y esperanza ahora que estamos esperando y porque es importante esperar si notaste las canciones que estábamos cantando hoy aunque no es jingle bells, jingle bells comenzamos a cantar música navideña estamos cantando algunas cosas que nos recuerdan que el cristiano, el hijo de Dios aprende y está diseñado para esperar en Dios por ejemplo simplemente volteé algunas páginas al libro de lamentaciones un libro de tristeza pero nos demuestra que aún en el momento de lamentación de hecho el libro se llama lamentaciones entendemos por qué esperar capítulo 3 versículo 24 en adelante dice así el Señor es mi porción dice mi alma por tanto en él espero versículo 25 bueno es el Señor para los que esperan para el alma que lo busca 26 bueno es esperar en silencio la salvación del Señor ahora recuerda el contexto de lamentación devastación en el mundo del pueblo de Dios que el mismo libro es un libro de tristeza y de dolor pero la gente que espera en el Señor esperan en su salvación y es bueno y recuerda el versículo antes mucho más famoso el 23 sus misericordias son nuevas cada mañana grande es tu fidelidad el mundo que espera en Dios entiende una cosa cerca de Dios que es tan importante y significa que él es fiel él ha declarado bondad sobre sus hijos y aunque pasamos por tormentas, tribulaciones, preocupaciones, presiones aunque pasamos por mucho dolor aunque examinamos nuestro mundo alrededor y vemos que tan negro está, tan oprimido está Dios sigue siendo fiel y por eso el cristiano entiende que porque él es fiel nosotros podemos esperar en su fidelidad porque si no ya muchos de nosotros hubiéramos entregado o tirado la toalla verdad como el boxeador que ya se cansó ya hay a veces que un boxeador está en el primer round, segundo round y le están dando en la mera y no y le están dando y dando y lo tuman una vez, lo tuman dos veces y ya para el cuarto round el mismo boxeador dice yo no puedo contra este monstruo por favor avienten la toalla, tienen la toalla ya ni quieres salir de su esquina verdad porque la presión y el dolor es mucho no tiene una esperanza sabe que no puede ganar pero el cristiano en el primer round, segundo round, tercer round, quinto round aunque se ve tumbado una y otra vez sabe que al final de la pelea van a ganar porque Dios ha ganado porque Dios ha peleado sus batallas porque Dios está delante peleando por él o por ella saben que pueden esperar en el Señor porque él es fiel por eso entonces qué es lo que estamos esperando como cristianos sabemos que esperamos en Dios pero qué es lo que esperamos en el tiempo medieval se instituyó unas costumbres, unos festivales un poquito distintos celebrados hoy día todavía por las iglesias ortodoxias, gregas, orientales por algunos católicos romanos y algunas denominaciones protestantes como luteranos, episcopales y reformados este concepto de adviento que viene de la palabra latín adventus que significa la venida de nuestro Señor Jesús ellos están involucrados en celebraciones con candelarios, con velas y todo ese rollo hoy es una temporada larga después de iniciando el último domingo de noviembre hasta el domingo antes de la navidad y ellos celebran por esas tres, cuatro semanas este concepto de adviento de la venida de nuestro Señor Jesús bueno aunque la costumbre es un poco distinta a lo que nosotros conocemos nosotros como hijos de Dios no solamente utilizamos esta temporada de entre noviembre y diciembre para celebrar la venida de Jesús, lo hacemos todos los días, es parte de nuestra vida diaria no hay una estación específica para enfocarnos en este concepto de adviento en inglés se llama the season of advent pero es un buen tiempo porque todos están enfocados en el niño Jesús verdad hasta cierto nivel hay algunos que si todavía recuerdan el bebé Jesús y aunque nosotros hemos predicado que no solamente se trata del bebé sino del hombre que se desarrolla después del bebé tenemos un buen tiempo para enfocarnos en que Dios llegó como hombre por primera vez a la humanidad con un propósito de encontrar a los pecadores como tú y yo de rescatarles, de lavarles de sus transgresiones y de sus pecados que ellos mismos no pueden hacer y darle salvación pero esa es la primera venida de nuestro Señor Jesús la Biblia nos enseña que hay una segunda venida un segundo adventus en la palabra griega es parausia hay una segunda venida de Cristo que Él promete regresar a este mundo, a este planeta, a esta tierra que ha sido destrozada por el pecado y eso hermano es lo que nosotros celebramos y es lo que nosotros en lo que nosotros esperamos si tú eres un hijo de Dios tu vida de espera no está esperando en solamente avanzar en tu carrera o avanzar en tu vida diaria tu vida está esperando a Cristo Jesús es lo que la palabra de Dios nos enseña Jesús dijo así como me voy así también voy a regresar y si no creemos la palabra entonces pues espera algo más porque Jesús no va a regresar pero si crees la palabra de Dios y identificas que la palabra de Dios es la palabra de Dios entonces entiendes que Jesús ha prometido regresar y mientras que Él regresa este es nuestro tiempo espera cuánto tiempo we don't know no somos como los adventistas que pensaron que podían decir oh desde el siglo XIX estaban ya profetizando que Jesús iba a regresar en el 1850 oh no llegó 1861 oh no llegó 1870 hasta que ya por fin se vencieron dijeron que viene pronto no estamos profetizando una venida exacta de nuestro Señor Jesús lo que estamos anticipando es que Él va a regresar pero que hacemos entre cuando Él resucita de la cruz y cuando Él regresa por su gente ese es el tiempo de espera nosotros entendemos que estamos en un mundo muy oscuro por eso recuerda lo que dice el versículo 1 de Isaías pero no habrá más melancolía para los que estaban en angustia como en tiempos pasados Él trató con desprecio la tierra de Sabulón y la tierra de Neftalí pero después lo hará gloriosa por el camino del mar al otro lado de Jordán el pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz el mundo en cual vivimos está atormentado por tinieblas por oscuridad, por maldición, por el pecado por qué muchos locos entran a escuelas a matar a niños por qué muchos locos entran a los malls y empiezan a dispararle a gente inocente por qué hay tantos terremotos tormentas, huracanes que toman la vida de miles de personas año por año por qué gente todavía sufre de hambre por qué hay niños que están muriendo de hambre alrededor de este mundo por qué hay violencia doméstica con esposas o con niños pequeños por qué hay tanto tráfico entre niños y mujeres en este mundo tráfico sexual que están haciendo mucho dinero por qué todo esto existe en este mundo bueno entendemos que el dilema que causa todo esto no es que Dios está dormido en el volante no es que Dios no le interesa lo que está sucediendo aquí en la tierra sino que hay un mundo lleno de pecado y es por eso que el cristiano no vive pasivamente vive esperando en Dios en este profundo silencio sabemos que un día Dios va a intervenir y Jesús reinando en su trono celestial el trono eterno va a corregir todas las cosas malas aunque el mundo intenta mitigar un poco la circunstancia con proveyendo alivio a nuestro sufrimiento tal vez con aseguranza tal vez con dinero tal vez con medicamento tal vez con psicología nunca es suficiente el humano que ha sido creado con un destino de eternidad en su corazón necesita algo eterno para aliviar su dolor para recordarles que en medio de su dolor hay una esperanza mayor esperar en Dios que Él va a regresar medio del viernes después del viernes santo y el domingo de la resurrección hay rupturas en nuestro mundo que aún ningún carrito del supermercado ni del Black Friday pueden aliviar podemos comprar, comprar, comprar pero eso no va a eliminar el dolor y el problema del pecado en este mundo hay hambre en nuestras vidas que solamente Dios puede saciar por eso el apóstol Pablo nos recuerda en Romanos capítulo 8 versículo 22 que la creación está gimiendo una restauración nuestro propio planeta está anhelando ser redimido restaurado entonces el propósito de esta temporada hermano y hermana no es solamente las actividades de las fiestas que estaremos celebrando y por favor no me malentiendan no estamos predicando en contra de fiestas navideñas comidas navideñas de hecho vamos a tener servicio el 25 de diciembre vamos a estar aquí tal vez estemos como con 20 personas pero aquí vamos a estar o sea no estamos diciendo no cuelguen un árbol no, no pongan regalos esos paganos no, no, no mira hermano eso es parte de lo que podemos gozarnos y disfrutar de las bendiciones de Dios pero que eso no sea lo único que tus hijos puedan examinar un tiempo tal vez no lo puedes hacer todos los días pero tal vez una vez en estas dos, tres semanas te puedas sentar con tus hijos e hijas y puedas enfocarles en lo que Dios hizo primeramente en su primera venida y luego cuando Él va a regresar pregúntale a tu hijo que es lo que hizo Dios con Jesús ¿quién es el bebé que está allí en esas figuritas de tal vez tu vecino que están allá afuera o en las iglesias ¿quién es este Jesús? ¿qué hizo Jesús? toma ese tiempo para enseñarles instruirles en el verdadero propósito y esperanza de lo que es la Navidad por eso nuestros corazones durante este tiempo aunque estamos afligidos atormentados por el mundo de pecado tenemos una esperanza y se encuentra en nuestro Padre Celestial prometiendo enviar a Jesús ahora hemos leído Isaías capítulo 9 hemos entendido algunos de los versículos que hemos mencionado pero todo eso se profetizó en medio de un contexto hay unos dilemas de cual la gente en Isaías está sufriendo hay unas cosas que está pasando en el libro de Isaías por lo cual Dios lo envía a Isaías a profetizar estas buenas nuevas estas buenas noticias por ejemplo vamos a estar en Isaías capítulo 9 pero vamos a estar brincando un poco en el libro el libro no es totalmente cronológico pero hay algunas cosas que podemos juntar de varios capítulos adentro de Isaías por ejemplo en el capítulo 10 de Isaías solamente ve y observa lo que está sucediendo aquí en el capítulo 10 versículo 3 y que harán ustedes en el día del castigo en la devastación que vendrá de lejos a quien huirán por auxilio y donde dejarán su riqueza solo queda encorvarse en los cautivos o caer entre los muertos con todo eso no se aparta su ira y aún está su mano extendida que significa esta porción de la profecía que Israel el pueblo de Israel el reino del norte recuerden que ya en este temporada el reino del norte está dividido del reino del sur con Judá e Israel va a ser devastado por algunos enemigos que van a venir en contra de ellos o sea que ya estamos viendo un contexto de dolor sufrimiento violencia y guerra y no solamente eso pero uno de los peores enemigos de la historia de Israel y de Judá está a punto de invadir el pueblo de Dios y este pueblo esta gente se conoce como los asirios el país el imperio de Asiria que era completamente violento hermano ellos agarraban a la gente que cautivaba de hecho predicamos un poquito de esto en una de las predicaciones de Jonás pero los asirios de hecho en la historia se han encontrado en cosas de la arqueología un poco de las pinturas donde muestran los asirios marchando con todos los soldados que mataron en su guerra pero sabes como marchaban con ellos hay unas piedras grandotas que tienen estas imágenes pintadas allí y tienen unos palos con tenían como unas espadas pero largos los espadas como de 12 pies de alto donde mataban a sus enemigos pero cuando ganaban las batallas los asirios metían esas espadas adentro de los soldados en una área no muy cómoda y los elevaban y así marchaban adentro de la ciudad con los para que toda la gente mirara el poder devastador de Asiria imagínate ver a los soldados de tu país así en ese palo levantados marchando en la ciudad este era un pueblo devastador este era un pueblo poderoso y violento y la profecía para el pueblo de Dios es ahí vienen they're coming for you fíjate el capítulo 10 versículo 28 él ha venido contra Jath ha pasado por Migrón esas son ciudades esos son pueblos que viene donde la Asiria está anticipado llegar en Mikmas dejó su equipaje han pasado por el desfiladero diciendo Jeba será nuestro alojamiento rama está aterrado a Grivea de Saúl ha huido clama a gran voz oh hija de Galim pon atención la is desdichada de ti Anatot ha huido Madmena de los habitantes de Jebim ha buscado refugio hoy mismo se detendrá en Nob agitará su mano contra el monte de la hija de Sion la queolina de Jerusalén o sea están enfatizando todos los que están atemorizados y luego finaliza Jerusalén ahí viene por ti Asiria está marchando lista para destruirte lista para tomar control de su ciudad y luego Dios promete no solamente que Asiria tomará control del pueblo de Dios pero también en el versículo 34 al 35 versículo 35 del capítulo 34 del capítulo 10 Dios va a tratar también con Asiria pero por eso el objetivo de esta profecía en el capítulo 9 nos está demostrando el estado deprimiente del pueblo de Israel junto con el pueblo de Judá Dios está a punto de operar en medio de su pueblo pero su pueblo lo va rechazar por eso ahora regresa unos capítulos atrás regresa al capítulo 7 y vemos en contexto del capítulo 9 vamos a ver unos reinos en contraste vamos a ver el reino de Acaz que estaba al frente del pueblo de Judá y vamos a ver la gran diferencia entre alguien que gobierna conforme a su propio pensar e inteligencia y sabiduría y el que va a reinar con la justicia de Dios que al final de cuentas vamos a saber que es el Mesías prometido pero fíjate desde el capítulo 7 fíjate qué es lo que está sucediendo versículo 1 y aconteció que en los días de Acaz hijo de Jotam hijo de Usías rey de Judá subió Resín rey de Aram con Peca hijo de Ramalías rey de Israel entonces aquí el rey Resín es de Siria el rey Peca es del pueblo del norte que se llama Israel ellos dos se juntaron para ir en contra de Acaz que está en el reino del sur el reino de Judá hay dos reyes Siria e Israel que están punto de invadir a Judá versículo 2 cuando se dio este aviso a la casa de David los arameos han encampado en Efraín se estremeció el corazón del rey y el corazón de su pueblo como se estremecen los árboles del bosque ante el viento entonces al conocer las noticias ahí se puso en las noticias en el canal parece univisión puras malas noticias verdad y le dan esta noticia al rey y que hace se aterroriza su corazón empieza a temblar y porque el rey está temblando su gente empieza a temblar o sea que tenían temor por lo que estaba a punto de ocurrir pero Dios envía al profeta Isaías porque estamos leyendo del libro de Isaías Isaías entra en el escenario y versículos 3 al versículo 9 empieza a profetizarle al rey Acaz y le dice al rey no temas Dios es el Dios de Judá Él es el que ha prometido guardar su gente no tengas temor sin embargo Acaz en el versículo 12 rechaza la invitación de serle fiel a Dios fíjate lo que hace Acaz en vez en vez de esto voltea perdón que los haga brincar mucho pero vean segunda de reyes fíjate lo que hace Acaz estamos en el mismo contexto segunda de reyes capítulo 16 versículos 5 en adelante dice así entonces recién rey de Aram y peca hijo de Ramalías rey de Israel subieron a Jerusalén para hacer guerra y si sitiaron a Acaz pero no lo podían vencer en aquel tiempo recién rey de Aram recupera a Elad para Aram y echó a los judíos de Elad completamente y los arameos vinieron a Elad y allí han morado hasta hoy versículo 7 Acáz envió mensajeros a Tiglat Pileser quien es Tiglat Pileser rey de Asiria diciéndole yo soy tu siervo y tu hijo sube y líbrame de la mano del rey de Aram y de la mano del rey de Israel que se ha levantado contra mí Acáz tomó la plata y el oro que se hallaban la casa del Señor y en los tesoros de la casa del rey y envió un presente al rey de Asiria el rey de Asiria lo escuchó y el rey de Asiria subió contra Damasco y lo tomó y se llevó su pueblo y al destierro en Kir y dio muerte a Resín ahora solamente observa algo el rey Acáz enfrentado por dos enemigos profetizado por Dios Dios envía un profeta a decirle don't worry no temas yo estaré contigo pero que hace el rey Acáz confía en Dios espera en Dios no que hace que hace va con Tigl a Pileser quien es rey de dónde Asiria que acabamos de decir de Asiria Asiria va a destruir al pueblo no solamente de Siria y de Israel pero también de Judá los iba a destruir a todos y aquí tenemos el rey de Judá que supuestamente debe de estar confiado en Dios confiando en otro rey pagano externo que le va a dar la mano en ese momento le va a ayudar en su batalla pero al final los van a destruir tú crees que Dios está contento con Judá en ese tiempo crees que Dios va a decir oh man that's ok I'll help you out with Asiria next time no él cuando Dios promete algo y nuestra infidelidad demuestra que estamos más dispuestos de hacer y servir a alguien más que no es Dios que supla nuestra necesidad en nuestros momentos más difícil tú crees que Dios simplemente va a estar ok that's fine don't worry about it I understand you're only human eres simplemente humano no Dios va a juzgar que Dios es un Dios justo que hizo Acaz no solamente fue con Tiglat Pileser pero le dio dinero de la casa de Dios ten aquí están los regalos ayúdame por favor ayúdame el profeta Isaías la acaba de profetizar y aún así sigue buscando ayuda externa esto es algo que aprendemos en la espera de Dios esto es algo que aprendemos mientras estamos esperando en Dios la presión en nuestras vidas a nuestro alrededor son difícil nos está llegando de todas partes y a veces decimos men no no me pasa nada bueno en la vida me robaron el carro me corrieron del trabajo esta semana alguien en mi familia murió esta otra semana me peleé con mi esposa mis hijos ya están batallando conmigo como que nada en mi vida está ocurriendo bien como que Dios no me quiere y en esos momentos son los momentos tan crucial en la vida de un hijo de Dios porque tienen la opción de esperar en Dios o ir buscando ayuda de alguien más no hay una intermedio donde un poquito de la vida de acá más esperar en Dios o esperas en Dios o vas y buscas alternativas que por el momento está bien porque en el momento lo libraron le ayudó ya no tenía la presión de Israel ni de Siria pero va a venir un enemigo peor y su amigo va a ser el que mismo que lo va a traer hacia abajo por eso el esperar en Dios es tan necesario para nuestros tiempos como hijos e hijas de Dios ese es un tiempo hermano mira yo no sé cuándo va a venir Dios y yo no sé si tu vida va a mejorar o va a empeorar ay hermano porque dice que me va a ir mal en la vida no, no diga eso no hermano por favor yo no estoy profetizando maldad tampoco pero la voluntad de Dios todas sus decisiones son buenas y a veces pasamos cosas malas en nuestras vidas a veces pasamos cosas buenas pero todo está bajo el control de Dios entonces yo no sé si durante este yo no te puedo prometer hermano ven a la iglesia 20 mira 20 domingos consecutivos y ven el domingo 25 de navidad y el año 20, 23 se te va a ir bendición vas a recibir nuevo trabajo vas a aumentar tu sueldo y vas a tener un año vendes o sea yo no te puedo prometer eso quisiera ojalá que te ocurriera pero no te lo puedo prometer solamente Dios sabe pero lo que sí te puedo prometer es que aunque te den aumento y te den más dinero y que consigas la chamba de tus sueños y te casas con la mujer de tus sueños también a la misma vez te puede ir mal pero esperar en Dios nunca va a cambiar porque él todavía tiene que regresar y eso nunca cambia aunque estemos en altas o bajas nunca cambia nuestra anticipación de que un día Dios va a regresar y va a arreglar todas las situaciones esto sigue en el capítulo 7 no tenemos tiempo de examinarlo en detalle pero acas al rechazar a Dios versículo 18 versículo 20 21 y 23 son cuatro recordatorios que inician en aquel día en aquel día en aquel día y en aquel día toda la devastación que le va a ocurrir por ser por buscar la ayuda de alguien más y no de Dios luego capítulo 8 vemos como el gran enemigo de Dios destruye primero a Damasco y Samaria vean el capítulo 8 versículo 4 porque antes que el niño sepa aclamar padre mío o madre mía la riqueza de Damasco y el botín de Samaria serán llevados ante el rey de Asiria la ciudad de Damasco está en Siria y la ciudad de Samaria está en el pueblo de Israel estas dos ciudades van a caer a mano de Asiria y ahora fíjate como como el profeta pinta esta imagen tan increíble ve el versículo 5 del capítulo 8 y volvió el Señor a hablarme de nuevo diciendo por cuanto este pueblo ha rehusado las aguas de Siloé que corren mansamente y se ha regocijado en Resín y en el en el hijo de Ramalías por tanto el Señor va a traer sobre ellos las aguas impetuosas y abundantes de Lufratis es decir el rey de Asiria con toda su gloria que se saldrá de todos sus causas y pasará sobre todas sus riberas fluirá con ímpeto en Judá inundará y seguirá adelante hasta el cuello llegará y la extensión de sus alas llenará la anchura de la tierra oh Emanuel ahora que está pasando aquí yo sé hermano yo sé que libros proféticos todos estos nombres es like yo sé tienes que tomar unas pausas tienes que hacer un poquito más de estudio pero fíjate lo que está sucediendo aquí al llegar a conocer lo que la gente de Judá estaba haciendo por ejemplo ellos tenían en sí un fluir de agua que llegaba a la alberca de Siloé esta misma alberca lo vemos en Segunda de Reyes es la alberca que hizo el rey Ezequías que hizo un coladero que traía agua para refrescar al pueblo y es el mismo lugar donde Jesús le dice al ciego en Juan capítulo 9 ve lávate en esta en esta fuente en estas aguas de Siloé estas aguas representaban para el pueblo de Dios la abundancia de Dios para su gente que siempre traía y proveía y cuidaba de ellos por medio de esta agua pero que está diciendo aquí este pueblo ha rehusado o sea no quiere las aguas que Dios les ha dado no quiere disfrutar de la bendición de Dios que Dios ya les ha dado algo constante pero fíjate no es algo extravagante ponte a pensar si vas a un rancho en México ok yo estoy hablando rancho 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 y siempre menciono un rancho porque yo recuerdo ir allí y era un rancho se llama Tingambato hasta el nombre si vas a Tingambato Michoacán o sea sales no hay carretera no hay nada y te montas en un caballo no te creas pero llegas por ahí a Tingambato y visitas algunas casas y algunos pueblitos y unas casitas de la gente y luego te dan de comer unos ricos frijoles con tortillas hechas a mano y después de una hora te hace efecto y tienes que ir al baño y les preguntas oiga hermano José dónde está el baño ah mira sal por aquí vete unas dos cuadras hacia abajo y ahí atrás así ahí va a estar el baño ok pues no hay baño adentro de la casa ok y ahí está tú como ok algo está raro aquí pero tienes que salir y vas a un lugar donde hay dos tres pocitos con unas bardas chiquitas y ahí está el baño te das cuenta que no hay tubería plomería la agua que tú y yo usamos aquí en Chicago en Cícero donde sea aquí en los Estados Unidos la agua la prende de flochas le prendes el agua para que se caliente por media hora y luego entras al baño o sea el agua aquí ya es como es parte de los trámites pero cuando vas a otros lados y no sabes cómo limpiarte y cómo limpiarte las manos o sea sufres porque estás hacen de esos lados que pues no disfrutan el fluir del agua como tú y yo verdad esta gente aunque el agua no era oro no era plata no era grandes bendiciones pero era constante no sé si se te ha roto la plomería durante el invierno aquí en los Estados Unidos en Chicago recuerdo un tiempo que se nos frisó frisaron las pipas y no podíamos usar el agua y ya te das cuenta like man I need water ya después de tres días sin bañarte ya necesitas el agua pero cuando te quitan algo te das cuenta la importancia y el impacto de esa simple necesidad y esta simple necesidad que proveía constancia y vida y frescura para el pueblo era sustituida para el regocijo de Resin recuerdan este personaje Resin el rey de Siria estaban disfrutando y coqueteando con otras alternativas hasta que Dios dice no quieres mi agua va a venir un gran diluvio de Siria que los va casi a ahogar dice que va a llegar hasta sus cuellos rechazan el agua de Dios el enemigo va a suplirles con agua pero no agua constante sino con un diluvio todo esto porque la gente empieza a confiar en alternativas porque no saben esperar en Dios hasta que se dan cuenta que hay un Dios que es fiel y eso para cerrar esta noche eso a veces es lo único que nos recuerda para algunos no para todos pero para algunos ya cuando nos damos cuenta que la regamos pedimos perdón nos arrepentimos decimos Dios I'm sorry he fallado y me he olvidado de ti me he desviado totalmente pero yo sé que dice esta frase al final del versículo 8 oh Emanuel y fíjate lee el versículo 9 y 10 quebrantense pueblos que serán destrozados presten huido confines todos de la tierra prepárense que serán destrozados prepárense que serán destrozados tracen un plan pero será frustrado profieran una palabra pero no permanecerá porque Dios que está con nosotros el versículo 9 y 10 es una profecía en contra de los enemigos del pueblo de Dios y el final del versículo 8 es un recordatorio o Emanuel y al final del versículo 10 Dios está con nosotros aún en medio de tiempos devastadores que tú causas por ti mismo en muchas ocasiones por ir a buscar otras alternativas que no son Dios aún en esos tiempos el pueblo de Dios puede decir oh Emanuel Dios con nosotros así es que durante esta estación del año hermano vamos a estar simplemente reflejando en lo que significa esperar en Dios Él ha llegado Él ha venido y aquí como leímos en el capítulo 9 está anticipado en el tiempo antiguo pero el Mesías ya llegó pero el Mesías ha ascendido y Él va a regresar otra vez así es que durante este tiempo no hay que ser como el pueblo de Judá buscando alternativas porque Dios está tardando mucho Dios mira ya este mundo está hecho basura ya este mundo ya está mal de mal en peor forget about it yo ya voy a buscar mi propia alternativa porque ya no aguanto todo este dolor ni presión de todo este mundo sigue esperando en Dios hermano si estás sufriendo si estás en dolor si estás triste si estás si te sientes abandonado por tu familia por tus hijos por cualquier persona si te sientes atormentado por los ataques del enemigo espera en Dios su fidelidad es grande ven ponte de pie si si estás con tu con tu familia agárralos de la mano abrázalos en este momento vamos a orar juntos como familia durante estos tiempos abraza tu hijo tu hija tu esposo tu esposa y una en oración hacia Dios y vamos a orar que Dios nos dé esta habilidad de esperar tener este plan de esperar en Dios aún en medios difíciles oremos juntos hermanos padre sabemos que el momento la circunstancia circunstancias recientes son a veces muy dolorosas y muy dolientes para nosotros que a veces no sabemos qué hacer pero como familias de tu iglesia familias de tu cuerpo que están conectadas a la cabeza que es Cristo Jesús ayúdanos a recordarnos primordialmente en tu fidelidad la fidelidad que es permanente una fidelidad que nunca es infiel pero que es estable y constante que mi esposo mi esposa mi hijo mi hija que mis familiares durante este tiempo puedan ver en mí que yo creo en un Dios que es fiel aún en momentos de dificultad y que mi familia sea ministrada por la actitud que como padre y sacerdote del hogar yo pueda transmitirle a mis hijos de esperar en Dios de buscar a Dios de confiar en la salvación que viene por medio de Dios que nuestros hijos nuestra familia nuestros tiempos juntos podamos disfrutar de la preciosa bendición de decir oh Emmanuel Dios con nosotros sabemos que no nos has dejado sabemos que no nos has olvidado sabemos que este mundo a pesar de cómo esté en estos momentos todavía está en tus manos y que tu plan es un plan perfecto y que pronto regresará ese admirable consejero ese gran consolador ese Dios poderoso y ese príncipe de paz esperamos Cristo esperamos en ti esperamos en ti y mientras esperamos no corremos a las alternativas de este mundo más bien corremos hacia ti en Cristo Jesús Amén Amén